La nación de equilibrio, aquí te la da la casa, de los martes, de uno de yo, se descomponen yo y cloro, se dan casupe, pero es igual. Dicen un recipiente de 2 litros, se ha hecho el roce, que le dicen 2 moles, que es el estado inicial, 2 moles de este producto. ¿Cuál será la concentración de CL2 cuando se alcanza el equilibrio? El contrario tiene que hacer, las rayitas. ¿Cómo eran las rayitas? Inicio, equilibrio y equi pedido, 2 moles de este producto. Y ahora en el equilibrio, ¿cuánto se va a gastar? Dímelo tú. Si de esto queda X, de esto también tiene que quedar X, porque hay un 1 aquí y un 1 aquí, a esto le llamo X. Y ahora, ¿de esto cuánto tiene que quedar? Tiene que haber lo que había al principio menos lo que se ha gastado, pero como este está multiplicado por 2, pues sería 2X. Esos son los moles, moles en el equilibrio. Pero tiene que haber 2 y las otras 2X que es de lo que va a gastar. Porque de cada X que se gasta de esto, se pierden 2 de esto. Esto es 2, 1, 1. ¿Qué son? Este 2 que se gasta, por ejemplo, no me he gastado, este 1 y este 1. Y aquí siempre lo que hay aquí, menos este número por X. Porque aquí le hemos puesto lo que se gasta de esto. Venga, fórmula, K sub P. ¿Te acuerdas la fórmula de K sub P? K sub P primero. K sub C. La concentración de los productos. Voy a poner una reacción así estándar. A más B, la C más. Con números delante. A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Que serían los productos C elevado a C. La concentración, B. La concentración. Que luego la gente se equivoque. Y la K sub P era la presión. Presión parcial de cada uno. Presión de C, presión de D, presión de A, presión de D. La K sub P estaba elevada. Estaba elevada. ¿Tienes el libro ahí? A, C, A, B. A, G, A, B. Y luego hay una fórmula que relacionamos a K sub P con K sub P. K sub P. K sub C por R T elevado al incremento D. Donde R era. Se ve como si era el sentido de la temperatura en K. Y el incremento D en lo que te expliqué a K. ¿Está bueno? Sí. Que era un mole de productos que no daban los reactivos. Ajá. No. Pero esa forma de la tiene. La de la última. Bueno. ¿Esta no la tiene? No. Pues ya la tiene. Y aquí puede ser a K sub C, que es lo que no tiene en este, que sería K sub P. Partido. Que es el reporte elevado al incremento D. Y aquí es una realidad, pues yo no veo porqué ponen un Noi. El incremento D. Es que aquí hay dos, no? Aquí hay dos también. creo que se ha equivocado, pero brutalmente, es 2-2 o no, también es 2-2, que he puesto ahí 1, o con un imponente, pero Facebook se ha equivocado, es que no, me gusta lo que tiene que verlo, que no creo que llevo todo aquí, como vale el producto, menos generativo, elevante, menos, hazme lo ver, ¿Y como se llama esa ley? Ley de acción de más, ley de acción de más, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver, en un recipiente de 2 litros, no, sería 2, ¿no? No, es 2-2, no, es 4-2, porque si pones C más D menos A más B, sería menos 2, pero aquí pones C más D menos A menos B, yo creo que aquí el hombre se ha equivocado, pero es que me extraña mucho que se equivoque, me extraña mucho, pero si a quién más la es, la R te la da, ¿vale? Bueno, y la R porque es 0,082 y allí era 0,082. Porque era la fórmula del incremento de la energía interna, la energía interna, pero también la energía interna. nada, pues pone 1, pero ¿por qué? Ah, porque es el los gases a lo mejor, pero hay 2 gases, ah, ya está, ya está, ya está, es el los gases, ¿vale? Entonces aquí te pone, como te lo pone, que yo eso, como a mí uno de gas y los sólidos no se considera, ¿vale? Porque no cambian de volumen. ¿Que los sólidos que le pasa? Que no se considera, con las fórmulas extra del incremento de A, solo se considera el menos no se considera el caso. Entonces aquí sería el incremento de N1 menos 0, y sería 1. Vale, entonces sería A subc igual a A subc. 0,82 por 2992 sobre 2. Y tal, ¿cuánto Y luego te piden cuántos gramos de esto quedan en el equilibrio, ¿vale? ¿Cómo calculas tú eso? ¿Eh? Pues tienes que calcular la X, ¿no? Bueno, ¿cómo calculas la X? Bien, como te la pones aquí, ¿qué ha sucedido? En esta fórmula solo tengo considerado los gases, ¿vale? Solo los gases, como hay un gas nada más, sería la concentración de Cl2 elevado a 1. ¿Qué le va a dar a 1, por qué? Porque es lo que hay aquí delante. ¿Y eso qué es la de X? Eh, es la concentración de Cl2, es la X, ¿no? Pero no sé cuánto vale la X. Aquí pone X partido de 2, ¿no? No lo puedo poner X partido de 2. X partido de 2, ¿qué es X? ¿Pero es Cl2? ¿Eh? ¿Pero es Cl2? Sí, pero ¿de cuánto son los 2? Sí, pero ¿de cuánto son los 2? Ahí está. Entonces la concentración de Cl2 es ese número. 0,00970. Si yo calculo el número de moles, la concentración es el número de moles partido de volumen, como con 2 litros. El número de moles es el número de. 0,01, no me gusta el punto de volumen. Mole de célebre. ¿Qué es la X? ¿Sí o no? No. Voy a subiendo la X. ¿Está veniendo con las X? 2 menos 2. 2 menos 2 por... ¿Pero cómo hacer? 1,964 es... 1,926. Y me piden los gramos, o los multiplico por... ¿Cómo es el yodo? En el cloro de 25 más al micro yodo te lo dan en el 25, ¿vale? 127. 1,944. 2,945. 3,945. 4,945. Y ahora, pues, un montón de cosas. 4,945. 2,545.